Por 11 años se han efectuado tapetes de arena en el barrio de Santa Cruz Tagolava, perteneciente al municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Una tradición que da realza la celebración de Día de Muertos, además de ser un atractivo visual para los asistentes. Parte de los altares de todo santo que se realiza es una propuesta más artística, para que todas las personas tengan un espacio más o una actividad alterna para disfrutar también de estas festividades de muertos. Sam Gutiérrez es el artista visual encargado de llevar a cabo las obras en arena, esculturas que ejemplifican una escena tradicional de la cultura y tradición de su pueblo zapoteca, todo esto adaptado a la fecha. Estamos realizando un convite de flores, un convite de flores tradicional de aquí de Tehuantepec, donde podemos ver la carreta con las personas que van arriba de ella, el grupo de pescadores y los chuanas también que van a acompañar este convite. En este barrio, el 31 de octubre, da paso al inicio de la llegada de los fieles difuntos, por lo que son recibidos con ofrendas visuales y un desfile de disfraces en bicicleta, toda una tradición arraigada en su gente. Sam ha llevado la realización de distintas obras de artes con sus tapetes de arena, catrinas, convites, calendas, bailes y escenas típicas de la región, tanto en el barrio de Santa Cruz como en la explanada municipal de Tehuantepec, todo ello en el marco de Todos los Santos, siendo el objetivo impulsar y promover las tradiciones de nuestros antepasados. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé en Olasco.